El día de hoy concluyeron los cuartos de final en el marco de la Copa del Mundo, dos partidos extraordinarios desde el punto de vista de la angustia, del intenso dramatismo como fueron cobijados. A primera hora el equipo de Argentina, jugando un fútbol tal vez más fluido que en otras ocasiones, aunque no el idealizado por toda su gigantesca legión de seguidores, derrotó un a cero al equipo de Bélgica. Un golazo de Gonzalo Higuaín. Higuaín lo había marcado en la Copa. Se le presentó una oportunidad en una pelota que venía, digamos, en movimiento, y sobre ese movimiento Higuaín le empalmó de derecha. Dejó sin chance a Courtois junto contra el poste derecho del arquero y ahí el equipo argentino edificó su victoria. Porque aunque Messi tuvo un chance en la parte final del partido, en un mano a mano con Courtois, y lo perdió Messi porque el cachetazo que le dio con su botín izquierdo fue frenado por el arquero. Pero el uno de Higuaín bastaba y sobre eso se montó el equipo argentino y supo torear la parte final del partido en medio de una tensión muy espesa. Pero pienso que al equipo belga le faltó más deseo de ir encima, de tomar riesgos, de buscar cómo empatar a como sea, y más o menos se tornó un poco tranquilo. Tranquilidad que aprovechó Argentina para terminar de establecerse y ganar este partido, tal vez sin una gran brillantez, pero mostrando un juego mejor. Eso sí, un precio altísimo. Argentina se quedó sin Ángel Di María. Así como Brasil se quedó sin Neymar el día anterior, Argentina se queda ahora sin Di María, uno de sus principales hombres, y así tendrá que ir a enfrentar a Holanda en la semifinal. Y digo Holanda porque Holanda en horas de la tarde se quitó de encima a Costa Rica. En ronda de penales, los ticos se excedieron una vez más. Estaban alargando su milagro. Pero raramente Mangal, el entrenador del equipo de Holanda, sacó como de la manga a Tony Krul, un arquero que no lo habíamos visto, y lo sacó estrictamente para la tanda de penales. Y Krul paró dos penales a Costa Rica, en tanto Holanda acertaba con los cuatro que ejecutó, y se acabó el suspenso. Holanda está metido en semifinales, buscando su primera Copa del Mundo. Es la cuarta vez que Holanda llega a semifinales en una Copa del Mundo, con posibilidades de avanzar también por cuarta vez a una final, pero todavía no gana una Copa del Mundo. Así de que Brasil sin Neymar, Argentina sin Di María, Holanda pues entera, aunque físicamente pues agotada, pero de aquí al miércoles, que es el juego, pienso de que el equipo de Holanda va a estar recuperado. El juego de Brasil con el equipo de Alemania en una de las semifinales es el martes. El juego de Argentina y Holanda es el día miércoles. Existen dos posibilidades. Podemos ver una final europea aquí en América, una final Holanda-Alemania. Podemos ver una final americana soñada que nunca ha ocurrido. Brasil-Argentina, una final combinada entre un equipo de aquí latino y un equipo europeo. Son las tres únicas posibilidades que están en el mapa en estos momentos de frente a las semifinales.